Después de completar todos los retos de la semana 2 de la temporada 5, podrás desbloquear la nueva pantalla de carga donde vemos que Deriva anda ahí en una extraña cita con la chica del skin Rainbow Bomber, con el resto del escuadrón del Malterge por ahí atrás. A lo lejos, en el techo del edificio, podemos ver la ubicación de la estrella que se encuentra en el club de golf, donde estaba nuestro difunto Acres Anárquicos. La ubicación exacta es esta. No se olviden de checar los videos de la lista de reproducción de la izquierda o suscribirse al canal para más cosas de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto, chao.